Con la presentación de la Orquesta Pilarmónica de Acapulco, la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero celebró el 52º aniversario de su creación, iniciando los festejos con las mañanitas interpretadas por la OFA evento al que asistió el Dr. José Alfredo Romero Lea, rector del Aguagro quien estuvo acompañado por la Dra. María Xochila Estudillo Miller, Coordinadora General de la Zona Sur la diputada Estrella Bernal como invitada de honor, así como funcionarios y directores de las diferentes facultades de la máxima casa de estudios Ha sido una facultad de turismo protagonista en la misma historia de la universidad y que hoy reafirma su quehacer académico, que reafirma su esencia y que continúa dando y preparando a los futuros profesionales del turismo en el estado y por qué no decirlo también en el país. En ese sentido, pues, nuestro reconocimiento al director, al Dr. Héctor Pastor Durán y a todo el personal académico, a las maestras, a los maestros y a todos los trabajadores administrativos, de intendencia, a las alumnas, a los alumnos, a toda esta comunidad, nuestro reconocimiento a esa gran labor que han y tienen en beneficio de la sociedad y del pueblo de Guerrero. En el programa cultural, la Orquesta Pilarmónica de Acapulco estuvo acompañada por la solista Fernanda Álvarez, quien interpretó música del regional mexicano. Son 52 años de la inauguración de la Facultad de Turismo de nuestra querida Aguagro, así que, bueno, muy contento, qué bueno que vino nuestro señor rector, obviamente todas las autoridades y, bueno, pues, es parte también de lo que hace la Filarmónica, estar festejando en este sentido a nuestras instituciones educativas. También se presentó el ballet folclórico Balintzin, quien presentó folclor guerrerense, Feria Chilpancingueña, Atoyac, El Toro Rabón y Ometepec. 52 aniversario de su fundación desde 1970. Esta facultad realmente ha sido histórica, que ha dado generaciones de profesionistas en turismo y que se han integrado al sector turístico desde esa época, desde 1975. Prácticamente, pues, nos sentimos muy contentos porque, pues, el día de hoy tuvimos la participación de nuestro rector, autoridades del sector turístico, estudiantes, maestros y toda la gente importante, bueno, que nos vino a acompañar, ¿no? Y sobre todo también la primera generación de licenciados en turismo estuvo presente aquí con nosotros año con año, pues, son personas todavía muy entusiastas, con mucha energía y que siguen queriendo y aportando mucho a su facultad de turismo. Con este evento se cierran los festejos del 52º aniversario de la Facultad de Turismo, que iniciaron en el mes de septiembre con conferencias, presentación de libros y las jornadas académicas. Para Guagro TV Noticias, informa Daniel Albarrán.